Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia detallados algunos precios de las microtransacciones, de los micropagos de 2 y 3 dólares que hay en Halo 5 o en Halo 5, perdonad, 343 Industrias ha dado a conocer los paquetes que estarán disponibles para poder comprar con dinero real mediante microtransacciones, una fórmula que en teoría está centrada únicamente al modo Warzone, hay 3 tipos de paquetes divididos en bronce, plata y oro para los paquetes de bronce que se necesitarán 1250 RP, que es la moneda del juego no hay precio vía microtransacciones, para plata que equivale a 5000 RP se pueden pagar 2 dólares y para los paquetes de oro de 10.000 RP se pueden pagar 3 dólares, la idea que sean pagos equilibrados Warzone deja unos 2000 RP por partida, de tal manera que se pueden acceder a paquetes de bronce y con un par de partida a los de plata, aunque si alguien quiere ir a lo rápido pasando por caja también podrá, lógicamente. También se preparan paquetes premium de 25 dólares para avanzar todavía más rápido no sé qué pensaréis a mí, las microtransacciones, aunque se pueda conseguir con el juego, realmente no me gustan muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao